Estamos recorriendo calles, porque tenemos entendido que en Breña ya se ha arreglado este desnivel, se ha parchado este problema que ocasionó esta terrible caída a esta joven, pero problemas como este, baches, fisuras, grietas, desniveles, hay en toda la ciudad, Claudia. Lo raro de esto es, yo no sé si los alcaldes no ven nuestro programa, porque nosotros estamos caminando semana tras semana, facilitándoles el trabajo, porque de una u otra manera que los vecinos denuncien es la facilidad que ustedes tienen de poder llegar a la zona y trabajar por ello, y no reactivamente, señores, porque ya nos ha demostrado la historia que se esperan grandes accidentes, ¿qué se está esperando? Que ocurran muertes y demás para solucionar lo que debería ser una agenda a diario de los alcaldes, de verdad que es terrible, y a propósito del recorrido nos vamos a ir hasta otro punto, ahí está nuestra compañera Yulisa Rivera, que nos va a dar cuenta de otra situación. Yulisa. Claudia, Pamela, estamos exactamente en el cruce de las calles, los brillantes con las Américas, y miren estos agujeros que estamos encontrando en este punto, debido a la llovizna, a la garúa, o que algunos vecinos también lanzan agua a la vía, esto se emposa, y esto también genera de alguna u otra manera que algún peatón termine mojado, miren esos enormes agujeros que hay justamente en este cruce. Parece bombardeado. Y ahora les voy a mostrar, por ejemplo, la profundidad, la profundidad de estos agujeros, a ver, vamos a ver, miren, miren hasta dónde va a llegar el cartón, ahí está, miren hasta dónde está mojado, son agujeros enormes que no solamente encontramos en esta zona, y los vehículos tienen que pasar con muchísimo cuidado, miren, precisamente para evitar que los peatones resulten mojados, porque esta es una avenida bastante concurrida, por acá hay varias empresas, hay varios negocios, miren este otro agujero, Claudia, Pamela, miren, vamos a meter el palito, ahí está, miren, incluso se ha ensuciado, está lleno de barro este agujero, y no solamente el mal estado es en esta vía, también quiero mostrarles, por ejemplo, que el mal estado es en la vereda, hay un pedazo de concreto, en realidad dos pedazos de concreto que ya están a punto de salirse, miren, esta enorme rajadura que ha partido, y aquí esto prácticamente ya se ha salido, esta es la vereda que se encuentra en el cruce de las avenidas, los brillantes, con las Américas, y vamos a seguir caminando, mi camarógrafo nos va a mostrar también en cada paso que vamos a realizar, los agujeros que vamos a hallar precisamente en este lugar, ahora miren, voy a intentar pasar por aquí, miren, miren el esfuerzo que voy a hacer para caminar por acá, un paso bastante grande para cruzar ese agujero, en realidad es bastante grande, y miren, acá encontramos otro agujero de que por sí es pequeño, pero igual representa un peligro, nosotros ya hemos visto esta nota donde una mujer quedó inconsciente debido a este incidente, al mal estado de las pistas, miren, aquí vemos otra vez el desnivel de la pista, se ven que han realizado trabajos por la zona, quizás por agua, agua, desagüe, gas, no lo sabemos, y esto también genera, ocasiona de que quedan agujeros, exactamente, no refaccionan muy bien los agujeros que hacen en esta zona, y bueno, con el tiempo estamos observando las consecuencias de este trabajo, ahora estamos exactamente en los brillantes, miren, hay piedras que se meten en estos agujeros, y si mi camarógrafo me ayuda, aquí por ejemplo hay un detalle, la pista no está al mismo nivel, está en una curva, una especie de ola, y los conductores se quejan, es evidente que aquí todos tienen que bajar la velocidad para evitar accidentes, accidentes, los vecinos de la zona tienen que pasar por las veredas también con muchísimo cuidado, porque ya hemos observado que las veredas no están en muy buen estado, que digamos, esto también puede generar algún accidente en cualquier momento, y miren la pista, continuamos viendo los desperfectos, mientras nosotros nos acercamos hacia la avenida México, y nuevamente nos vamos a encontrar con este agujero, miren, hay dos agujeros aquí en medio, y prácticamente todos están en medio de la pista, miren, acá hay uno, este es uno de ellos, aquí está el otro, encontramos mascarilla, se mete basura por todo este lugar, y se sigue desprendiendo, a mi mano izquierda, miren cómo está también el estado de las pistas, Claudia, Pamela, se sigue desprendiendo el asfalto, se hace como una arenilla, como unas piedrecitas, así es, se desprenden, ahí estamos acercándonos hacia otro punto, ahí ustedes están viendo, y ese sí es un agujero bastante grande, y vamos a tratar de medir, a ver cuántos pasos, por ejemplo, tiene esto prácticamente toda la vía, a ver, vamos a ver, empezamos acá, acá empieza el agujero, uno, dos, tres, cuatro, cuatro y medio, cuatro y medio, es prácticamente toda la vida, ahí está el conductor, miren, cómo va a bajar la velocidad, va a tener que pasar de esa forma, con muchísimo cuidado, tienen que movilizarse por esta vía, allá el caballero precisamente se está quejando, de la pista, a ver, vamos a escucharlo, caballero, usted transita por esta zona normalmente, es un desastre, las pistas, a ver, a ver, acá en Terminal Flores, taxista acá autorizado, acá en la Victoria, nunca arreglan esta pista, nunca, nunca, siempre es lo mismo, ¿cuánto tiempo está aquí? Años de años, nunca cambia, el alcalde, creo que el alcalde no pasa por aquí, realmente no pasa el alcalde por aquí, ¿y el mal estado no solamente es en las pistas, sino en las veredas? Sí, las veredas, los amortiguadores, todos malogran el carro, se presta para muchas cosas. ¿Se ha generado un accidente? Claro, siempre ha habido accidentes, sobreparan los carros, patinan, y miren, cómo están las pistas, miren, un desastre, todo, estoy caminando desde México, hasta el fondo, un desastre la pista, un desastre, totalmente. Muchas gracias por sus declaraciones, entonces ya, conversa con nosotros, un conductor, les malogra su vehículo, estos enormes agujeros que están aquí, ¿no? Sí. Yulisa, que se arreglen las pistas, no solo es un tema estético, es un tema de seguridad, porque ya hemos visto como una peatona se ha tropezado, y ha quedado pues inconsciente, ¿no? Tirada en el piso, pero esto también puede ocasionar accidentes de tránsito, ¿no? O puede crear la oportunidad también para que los delincuentes ataquen, ¿no? Porque los vehículos tienen que bajar la velocidad, para pasar con cuidado, y ahí aparecen pues estos carroñeros, ¿no? Para atacar a los conductores, entonces, esto es una responsabilidad directa de los alcaldes distritales, ¿ah? Que tienen que preocuparse un poquito más, invertir un poquito más, en poner buenas pistas, buenas veredas, ¿no? No solamente la capita superficial, ¿no? Para decir, bueno, aquí se hizo algo, y al año siguiente nuevamente está destrozado, ¿no? Se pierde tiempo, se pierde plata, y por supuesto se pone en peligro a todos los vecinos. Totalmente, ¿no? Campo minado, le hemos puesto ahí en el banner, realmente estamos listos para el Dakar, desde la victoria, con estos huecos en la pista, hacer un llamado al alcalde, a que pueda terminar su gestión bien, poniéndole solución y poniéndole ganas a esta parte de la victoria. Gracias, Yulisa, por la información.